La exposición trata de relatos o monólogos de inmigrantes que al mismo tiempo que relatan su viaje a Chile, realizan unos objetos, los cuales pasan a ser objetos sonoros que contienen sus propios relatos, sus historias de viajes y sus impresiones de la llegada a Chile. Esto está bajo un contexto de un trabajo que se llama Ejercicios de Espera, que llevo desarrollando en los dos últimos años, que tiene que ver con espacios de tiempo de espera por, en este caso, volver a su país. Los objetos están hechos de diferentes materiales, como cartones, papel, diario, tela, y están unidos de diferentes maneras. Cada persona inventó, creó su manera de juntar estos materiales que yo les entregaba. Los objetos se presentan en la sala como flotando y pasan a ser una especie de contenedores o de nidos materiales desde donde nacen estas voces del relato, que no son más que susurros y eso hace que el espectador tenga que acercarse, incluso abrazar o pegar su oreja, por decirlo, al objeto y de esta manera crear como una unión física con lo que ahí está sucediendo. Bueno, los dejo a todos invitados, no se la pierdan y va a estar muy buena, así que venga.